Marina, ¿en qué momento vos, las amigas, el grupo donde estás, sin cautivas, empiezan a atar cabos y ver que el tema de la trata de mujeres puede estar metida, de hecho ustedes lo afirman, en el caso de la desaparición aún de Florencia Penacci? Mira, cuando desaparece Flor yo estaba estudiando en La Plata, ahí me encontraba en otro lugar, pero yo estaba en La Plata, no estaba en el buquén con las chicas y sin cautivas no existía todavía. Bueno, y en ese momento yo estaba mucho con la gente de Buenos Aires, con los amigos de allá y las cosas de allá, buscando y diciendo la causa desde allá, que fue como inmediato. Y me acuerdo que una vuelta estábamos pensando en qué le había pasado a Florencia, y que lo que se me abrió fue el tema, me acuerdo que lo estaba googleando, de hecho, por internet. Me acuerdo que lo que pensé fue como no tengo que buscar a Florencia, sino las desapariciones en democracia. Y cuando empiezo a buscar esto, encuentro el caso de Marita Verón. Encuentro a Marita Verón, me contacto con Susana Trimarco, la mamá de Marita, quien me escribe, le empiezo a hablar del caso de Florencia y ella me empieza a darlo, me lo lleva hacia el lado de la trata. Me dice que por la forma de ser el caso y lo similar que era con la trata, debería ser un caso de trata. Y así que ahí empezamos, me acuerdo que en ese momento de hecho se decía trata de blancas, y ahí como que se empezó con esa línea, empezar a decirlo, que me acuerdo que al principio era muy difícil porque venías y lo planteabas y te decían que estabas loca. De hecho era la pobre chica que le había hecho mierda a lo de su amiga y que ella se había vuelto loca. Entonces me costó mucho tiempo poder dar esa línea, digamos, y empezar a meterla. Y en estos 7 años, ¿qué cosas se fueron sumando a esa convicción que ustedes mantienen hasta hoy en día? En primer lugar, lo que se suma es cada vez más, que para nosotras es como ley ya, ¿viste? Por así decirlo. El tema del accionador de la policía. Eso es como para nosotras lo que termina de garantizar y asegurar que se trata. Después están los testigos de las chicas que la vieron a Florencia, que lograron escaparse de la trata y que aseguran haberla visto. Y después también está una foto de Florencia en Río Gallegos de Las Casitas, que estaría ella, como allá la prostitución es legal, este tiene la libreta sanitaria. Entonces se consiguió el archivo de fotos que se tiene la policía de la libreta sanitaria. Se hizo peritaje, hicimos peritaje privado nosotras con una foto, por lo que nosotras es Flor, dio positivo, pero bueno, dentro de la causa se repitió el peritaje y dio negativo. ¿Ustedes fueron a Gallegos? No, 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 no. No, 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 eso era ese material que nos llegaron, sí. Y explícate dentro de lo que puedas cuando decís el accionar de la policía en este caso, ¿qué? ¿Qué pasó? El accionar de la policía cuando desapareció Flor, lo importante es que Flor desaparece de la zona de Palermo. Entonces la denuncia se hizo primero en la comisaría de la misma zona. Algo que generalmente se dice mucho en la trata es que cuando desaparece alguien de esa zona es porque la policía está involucrada, o al menos es zona liberada, como mínimo. Entonces al principio costó mucho que nos tomaran la denuncia, de hecho me acuerdo que se toma después de ser denunciado por los medios de comunicación, porque antes no la aceptaron en la comisaría, y era la clásica de ese, fue, ya va a volver, debe estar con el noviecito, no sé qué, no podíamos meter la denuncia, eso fue muchísimo. Eso en cuanto a la 23. Después de eso aparece en la causa casi inmediatamente un comisario del departamento de búsqueda de personas, quien todos los días aseguraba que el Ferencia aparecía el otro día, cosa que iba pasando y no pasaba. Después de eso, esa cuestión de darte información por lo bajo como si fuera tu amigo, entonces que, no, nos dijeron que está en Chacarita, vayan a ver a Chacarita, nosotros íbamos a las 3 de la mañana a rastrellar a Chacarita. Tenían llamada de un vecino que estaba secuestrada en no sé qué toma, teníamos que ir a la toma, eso, y están pasando los datitos, y nos mandaban a todos, pibes y pibas de 20, 23 años, a cualquier lugar de Buenos Aires, a cualquier hora, a rastrillajes. Entonces, en eso me acuerdo que también se hizo mucho. Y después, otra de las cosas de este comisario, por ejemplo, es que enseguida fue y buscó todas las agendas de Flor. Hasta el día de hoy no están de nuevo esas agendas, Florencia coleccionó las agendas. Hasta el día de hoy no están, cosa que a nosotros nos llamó la atención en ese momento, porque era como, pero bueno, estaba. Y esto, y que todo el tiempo era como, o sea, tratarla casi como algo, ¿viste?, de voluntad de ella, que ya iba a volver, ya va a volver, ya no sé qué. Nunca como darle en causar a la causa. Entiendo. Sí.